Avanzamos en la construcción de las obras para el progreso de nuestro municipio. En esta ocasión estamos haciendo la intervención de varias calles para mejorar la transitabilidad y además hacemos reposición de redes de acueducto de alcantarillado. Una intervención cercana a los 1.800 millones de pesos e intervenimos. Hicimos esta calle que es el ingreso a La Pegadilla, acabamos de terminar el acceso al barrio La Corraleja, hicimos también la vía al frente de la Escuela San Vicente y luego nos disponemos a hacer la construcción de la vía que de Yarumal conduce o está la salida hacia los municipios de Angostura y de Campamento. Y es importante resaltar que no solamente hacemos la pavimentación de la vía, sino además la reposición de redes de acueducto y alcantarillado para mejorar la prestación de los servicios públicos, en este caso el agua y el acueducto de nuestro municipio.